...sierra y selva, de norte a sur, de este a oeste. Perú, tierra bendita, nación agradecida por las bondades de nuestro Creador. De la selva, su calia, gente, con rostro sonriente, y un bosque que encanta y da vida a mucha gente. De la sierra, su gente, sabia y fuerte. Sembró plantas en lugares donde tierra no había, y domesticó animales cuya lana abriga a mucha gente. De la costa, sus cálidos colores, con trazos que desconciertan a la gente y hacen imaginar a la gente, que nació maravillosa, diversa y llena de vida. Tierra bendita, que asombra y empata, nación agradecida por las bondades de nuestro Creador. Gracias.